Música Hay en mi pueblo un viejo noble Que por el tiempo se está secando Y será aquel que no es el mismo Y que su tronco se está radeando El viejo noble se está secando Ya solo quedan algunos cuantos Que los plantaron en el mismo año Los otros robles ya se secaron Ese noble que eres tío Ya tiene ahorita cien años Pero ni el tiempo ha podido Arrancarlo desde abajo Yo quiero mucho ese roble Porque ese roble es mi padre Mi viejito de cien años Yo nunca podré olvidarte Música Es el roble que eres tío Ya tiene ahorita cien años Música Pero ni el tiempo ha podido Música Arrancarlo desde abajo Música Yo quiero mucho ese roble Música Porque ese roble es mi padre Música Mi viejito de cien años Música Yo nunca podré olvidarte Música Música Música